Y a este tema vamos a dedicárselo a la hermosa Dianis De parte del famoso, pero muy famoso Benja A San Julián Villagran Vamos a bailar me gusta su amor Toda la mala que nunca me abandona Fue su otra y tres Bailan a mi pequeño innovador El Dini Así Así Dice Que, 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 que Que, que, que sabor Que, que, que sabor ¿Qué es eso? Báilale mi hermosa Chío Toda la mala que chévi blanco Mi chile Aparte de guapa y chula que más ¿Cómo dices? Esta noche mi famoso DJ York TNT Ahorita viene su cumbia Sabroso Que los sonidos de mis viejas digan yo Azul 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 Suéltame la cumbia Colce Todos dicen uno, dos, y de uno, siete, décimo, tres, dos, uno Colce, a tres, dos, y ninguno El Edwin Moncho, java, boom, bachate, espalma Para Jackie La pequeña Caral y Jenny Roja, Montse Verde y Mac Yorky Chester, Paz, Bajos García y Ceci Para Chivo Y Samuel Lagami de Cholula Jaime Susis Y un Pinchester Todos los chamacos forever Tienen que ser o miedo Y la banda de sonido Star Boys Sonido García Champi Puro famoso La verdad Sabroso Como dice Me gusta Y que Evaluque de la Rueda en Poniente La China Pero que China Chiquito Valencia y la Rueda de Colombia Famoseros.com Los malditos hambres Siempre de corazón Como dice Me gusta Échale sabroso El Vampiro 3 Y su hermosa esposa Ves Esa vez Amor, amor, amor Sabroso Como la baila Mi compa El sonido de Estrella Aparte de guapo Y chulo Que más Ay, muchas cosas Llego mi hermosa Marillones Esos dos amores Son Chiqui Mom De Jaime Guzmán El famoso Javis Siempre con quien DJ John TNT El Luisito Poderoso TNT Cómbrise Así Juvia Voices 53 La Gama, Veija, Xochitl, mi niña Gaby Para Mr. Bata, te ve así Ya nos acompaña el PSJ de Armandín Ahorita le vamos a dar su regalo, eh Un pantaleta de famosos Baila de Armandín Anto así en la banda de la Volkswagen Siempre Escuchan al más perrón Puro paposo a laver Sabrosos Cumbia 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 Que, 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 que ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia Sabrosos Y formas de ver Ya llegó mi hermosa Baila Y se pone Cristian Werowski TV Su hermosa Angie No siento palabras de Cholula contigo Famoso, famoso Cumbia Famoso, famoso ¡Guy, que, 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 que! ¡Guy, que, 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 que! ¡Guy, que, 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 que! ¡Guy! Esta noche para mi vengan La famosa Dianita, el amor más poderoso Esta noche El nuevo grito de guerra Tienes bien respaldo, tienes maledad Tienes maledad Tienes maledad Pura cosa que Pura cosa que Pura cosa que Báilale maluqui Como dices Es el ratoncito Y los niños del mar Báilale contigo Échales abrazos Pasar tu malcabal Abajo, abajo papi Venga por la banda Es maluqui y el visito poderoso Es bien linda y tonalcita Toda la barra de corazón contigo Échales abrazos La organización marros Toda esa pedra y acuital Famosos Sabroso Me gusta Las pequeñas de los nunca nos verán en juicio Y a tu respuesta Los Meri Torres Dulce Juárez Y Saibanes siempre como ceras Aparte de guapas chulas que más Fanny Fanny Amor, 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 amor Amor, amor Téngelos Tóxico 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 de salud Esa mancha para chicles y su amor cintia Crazy Boys Dijos del Malice, Baja, Lucha y Gacy Y Juana, Baja, California Huerta Kiss Huerta Kiss el DJ, yo tené Siempre Pura famosa la vez Ya se va La cumbia Para son líderes en movimiento en TV Así, así 431, guachalocos